Me encanta esta apuesta de Cocuyo que además nos permite reconciliarnos con lo que es el periódico. Nos hace volver a nuestras raíces, a ese momento donde todos teníamos un periódico en nuestras manos y podíamos hacer una comparación entre ambos lados de la noticia. Y por eso lo recomiendo, porque podemos estar informados en cualquier parte y volver a sentir esa sensación de antes de tener el periódico en nuestras manos, pero ahora en cualquier lado y en cualquier dispositivo. Rescató un poco eso de lo que era el periódico tradicional, lo que teníamos ya establecido como un medio impreso y me parece que es una buena forma de lo que hace a Cocuyo al distribuirlo de manera digital en PDF. Nuestra juventud nos está acostumbrada tal vez a este tipo de medios. Está acostumbrado a la pincelada rápida por WhatsApp, por Twitter y tal vez no saben de lo que se están perdiendo. O sea que yo promociono, apoyo, todo aquello que nos dé información a profundidad sobre los temas que nos afectan. Tiene la potencialidad de resumir una cantidad de noticias que podrían ser importantes y que podrían ser necesarias cuando yo lo solicite. Es decir, podrían aportar una investigación, podrían aportar contenido documental interesante. Está retomando el formato en precio, pero además nos propone un diseño dinámico, un diseño que es muy amigable. Es una manera de innovar en medio de la situación que estamos viviendo porque la desinformación es real. Es una manera nueva de informar y pasar a los medios digitales. Las mismas quizás noticias que aparecen en el portal ahora las van a conocer como un semanario, van a poder allí ver en las páginas la diagramación perfectamente como un periódico. La verdad es una publicación súper corta y en ese sentido súper fácil de leer. Resulta muy interesante encontrarse con estas iniciativas periodísticas que siguen dando un análisis pormenorizado, detallado y periódico sobre los acontecimientos que ocurren en un país. De periodistas también súper profesionales y es un gran producto que sin duda alguna lo recomiendo para todos los jóvenes. Efecto Cocuyo apuesta por retornar al periodismo escrito a través de esta publicación. Y además viene con un contenido contrastado, serio, analizado de nuestros amigos de Efecto Cocuyo, con un apoyado. Para mí de verdad es muy bonito porque es una especie de homenaje a los niños del periodismo. Este tipo de iniciativas refuerzan el valor del periodismo y le dan a la audiencia mayor información. Celebro muchísimo esta iniciativa, me encanta y de verdad me parece que es una de las apuestas más hermosas a la que ha apostado, valga la redundancia, Efecto Cocuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!